Dato que no sabías. Los lobos tienen una jerarquía social bien definida dentro de su manada, liderada por una pareja alfa. Lo interesante es que la mayoría de las veces, esta pareja alfa son los únicos que se reproducen, mientras que los demás miembros de la manada ayudan en la crianza de las crías y en la casa para alimentar a todos. Y este es un